Que le jodan a tu sistema perfecto, estás durmiendo con los ojos abiertos Perdí mi tiempo igual que la fe, no quiero ser profeta de una banda de paletos Pise a sus mierdas y no tengo más suerte, muérdeme igual la cosa se tuerte No te aconsejo que me descarta por liebre, mi última cena será el día de tu muerte En cuenta cada paso que des, que si derribo el puente no te salvan tus cuerdas vocales Colegas de la infancia me han visto crecer, más hostil que tímido, desagranablemente amable Mi médico me dijo que me quedaría sin neuronas en breve si no dejaba de drogarme Voy a vender todas las pastillas que tenga con receta médica pa' conseguir algo restable Alguien me dijo que esta vida sale cara, y yo pagando por el humo que me daña Quisiste hacer de mí una persona nueva, ignorando que la otra mitad se aferra a mis extrañas Electros más de casa los que más me ladran, guardando el necrón o mi coma bajo mi cama Voy ando a pelo, fuma de mi rama, haciéndote fotos mentales con la mirada El problema no eres tú, sino yo, como quieres que evite la puta colisión Si el mundo que me rodea es enfermito y vomito dormido en el suelo de esta habitación Pregúntale al Jan, le pido perdón, vuelve en pijama en el metro con este sol Comamela señor revisor, tenía billete pero se acabó el cartón No te gusta tanto que me odies, hay gente que se alimenta de los errores, de tus temores Vuela bien lejos, llévame al infierno, el cielo te mediocres Lo que es el lógico, mi rap es hipótico, pisotuso, nido más limpio Déjame que siga aunque sepa que sea vecino precipicio Nadie gana sin perder el juicio Demasiada información tergiversada Si supieras toda la mierda que tragas Serpientes se ríen de la raza humana Lobotomías en forma de Lady Gaga Me cago en la fama, todo es un invento Tanta reputación no otorga talento Dame lugares pulpos y mugrientos La solo en micro limpia mis remordimientos Cometelo, menudo pientón Pa' subir ahí hay que echarle dos huevos Respeto si respetas a este juego Hay quien lo deje y luego se engancha de nuevo Dame tu corazón, no quiero placemos Al menos el hip hop no me deja cero No vas a musculares y el cerebro Dándole sobras a sobrir de carroñeros Quiero sacar este dolor que tengo en el pecho Harto de ocultar lo que siento por rechazo La vida te pone piedras en todos los caminos Voy a andar el mío sin tratar de evitarlo Grito al cielo de dolor mientras me prendo uno Noche dando vueltas pensando en el pasado Tengo suficiente pa' conocer el juego Me lo paso bebiendo pa' morir colocado Fuck, estoy cansado de esquivar balas Ahora ya pongo el pecho, no pienso en las heridas Si gracias a Dios acabo llenando salas No le daré las gracias, es que me lo debía Si vivo depresión, ansiedad y esas movidas No todo es tan bonito como te lo imaginas No le temo a la muerte, me duele más la vida Pregúntale a papá cómo consiguió la cima Yo Pregúntale a papá cómo consiguió la cima Fumando y tirao con mi compa Pa' que me mate la pena, que me mate la droga Prefiero morir solo y con un ciego que explota A estar viviendo acompañado por esos idiotas El pecho sin aire, el cola sin sangre Me desangro en folios pa' recuperar el hambre No le deseo ese sufrimiento a nadie Que a veces la vida de destruyo te hace grande Parse No le cuento esto a nadie Lo dejo en el aire Me ayuda a sanarme Tengo cicatrices, no sanan como antes Recetas de charas tiradas por todas partes De mi puta cabeza Sin comer durante días no me dan las fuerzas Estoy encerrado en una cárcel sin rejas Yo soy mi enemigo y eso no me renta Fum Yo soy mi enemigo y eso no me renta Check Baudertret está en la casa, puto You know Check, check Esto es zater, eh Oye cariño, no me has hecho daño Con lo humano que te hicieron sus principios Me también cuenta que pareces un amaño Quieres jugar con Dios, pero ha caído el rayo Te he perdido desde hace años Pero sé que sigo siendo el mismo Que las cosas ahora han cambiado Hay que mantenerse de pie, no he caído Miro para adelante aunque no haya nada Tengo suerte por todo lo que he vivido Dime madre de qué sirve la traición Si ojos de ciegos nunca ha habido oídos Yo estoy jugando sin equipo contrario No busques problemas con desconocidos Tiempo me echó un apaño Así me va, pero no quería decirlo Tengo heridas que no sanan Busco pistas como Conan Pensamientos suicidas que emanan Mi hermanito con problemas depresivos Hay dudas que me rayan Con problemas que me acompañan He vivido, pero tú no das la talla No me busques si sabes dónde vivo Eh, eh Si ya sabes dónde vivo No me busques Nada, nada Oye cariño, no me has hecho daño Por lo humano que te hicieron sus principios Y estás en contra que parece un amaño Tienes jugar con Dios Pero ha caído el rayo Te he perdido desde hace años Pero sé que sigo siendo el mismo Que las cosas habrán cambiado Hay que mantenerse de pie No he caído No he caído Eh, eh Vale ¡Buenas, buenas, buenas!